Si estás viendo este vídeo, es porque a Richard Groy en el directo de ayer no se le he quemado la PS4 Pro en directo. Aunque claro, estoy grabando el vídeo antes, estoy haciendo trampas. Vamos a morir. Todo esto es para hacer la presentación. Bueno, pues empezamos muriendo, que es lo que mis fans quieren, verme morir. Y vamos al tema. Teníamos que ir a dónde. Tess ha pasado a mejor vida. Lo malo es que yo no sé si hemos venido por aquí o por allí. Son cosas. En bajito, Joel. Por aquí conseguimos la escopeta. Toma. La ilusión con la que la encuentras. Y luego te das cuenta que tiene una cadencia de tiro horrible. Y todo eso. ¿Qué hacemos? ¡Joel! Lo tengo. Comprueba la casa. Tú, comprueba por ahí. Soniquete cuando te van a pillar. ¿Qué hace? ¿Dónde hostias estás? Es que no me acordaba muy bien. ¿En qué cuadro había que ponerse? ¿En el de... ¿La boquesa de Alba? ¿En el de Rajoy? ¿En el del arquitecto de Sony? Son tantos cuadros. Se conoce que a hostias con el casco. Pues no... Tenemos que ir directos aquí. Y no sé si me da tiempo a pasar aquí. Creo que no. Esto vamos a tener que inventar toda la estrategia. Porque no me acuerdo ya de nada. Venga, intusos. Vamos para allá. No sirve nada. No va nadie. Esto se podía pasar incluso sin disparar. Quédate conmigo. Venga. Yo hice un programa en la tele que se titulaba así. ¿Lo visteis? Calla. Pilla eso. Luego ya nos apañamos. Pero tenemos que ir ahí. Ha sido un fracaso lo de la botella. ¿Por qué? ¿Usted tenía algo? No. Yo recuerdo... A ver, al fondo, detrás de todo esto, hay un tío con un rifle. ¿Qué? 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 No nos han visto. No os agobiéis. ¡Ciérdanas! ¡A por ellos! Es que la gente viene pidiendo más muertes. Mentira. Te estás justificando. No. ¡Mierda! ¡Luciérnagas! ¡A por ellos! Esto es ilegal Es inconstitucional ¿Quién me ve? Es mentira Vamos a ir al sofá Quédate conmigo, venga Algo así O no, porque hay uno aquí No digas la hostia tan alto Dilo con menos seis de vez ¿Quién es el de? Tiene un arma Hasta hay que hacerlo ¿Quién es el de? ¿Quién es el de? ¿Qué cantada? ¿Qué cantada? Esto es un suicidio Bueno, pues eso Tenemos que llegar ahí y pirarnos Pero hay que pillar esas Esas vitaminas Venga Un vistazo por aquí Ya me voy acordando Es que lo que nos viene Es que no es difícil Amigos Eso es Tenemos que llegar a este Lo que pasa es que este Tiene una ventana De llegar a este Muy difícil Y también quiero pillar Las vitaminas Buscaré por aquí Con prueba por ahí Esto, esto No, pero sin medio Si hemos visto Richard Que eso no vale Que no va Quédate conmigo Venga Venite Ladrillo Me cabrea Porque no sé quién me ve Nunca he sabido quién me ve Me ha jorobado totalmente Eli Metiéndose delante Vale Comprobaré Buscar ahí abajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Adelante! ¡No! ¡No echa la cabeza! Me da mucha rabia Porque ahí no nos ve ninguno Pero bueno, no sé quién ¿Veis el tío al fondo? Pues no hay manera de hacermele con ellos Si no es ladrillando Pues si ladrillamos Esto tampoco va a funcionar ¿Qué coño ha sido eso? A todos para allá Vamos Vamos Vas a ver cómo te cargas a estos No quiero usar balas Necesitaría Dos ladrillos Y tirar otro ahí Es que aquí no hay nada Hay una botella Si me meto aquí ¿Qué ha sido eso? Ahí estás Me parece que nos han visto Pero me parece Pilla Pilla Solo tenemos que cargarnos A este Notas Vámonos Venga Pasa de todo Salta Ya está Venga Que aquí lo que hay que pillar Son las pastillitas Agáchate No sé cuántos más hay Ahora nos queda esto Que va ligado al punto de control De arriba Y que también es compli Pero no tengo ladrillos Vámonos Más de lo mismo Sigamos buscando Yo voy por aquí Comprueba ese cuarto Joel Ahí está la salida ¿Dónde estará esa raza? La veo Vámonos Talón Aquí puedes morir Todavía Todavía quedaba tema Malo es que Por aquí Por aquí Y ¿Qué más será luego? Esto Vale Ok Ok Agáchate Sin objetivo Repito Sin objetivo Hay un soldado por aquí Mantener la posición Y esperar repuestos Vale Manteniendo posición ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía Soy hija de fumadores Dice ella ¿Los has visto? No Está vacío No he visto nada Mira la zona Encontrémoslos Y larguémonos Antes de que aparezcan Los chasqueadores No vas a salir de aquí Este no sé si era gratis También Es decir No me acuerdo Si de aquí te podías pirar Sin matarlos Creo que sí Y por aquí Y adiós muchachos Pique algo Es que no dan nada Tío Venga vámonos Al pueblo de Bill ¿Qué se te ocurría, Joel? ¿Te acuerdas? Si cogías una tabla Mira caballito Ella es muy lista Ven por aquí Agárrate a la barandilla Aquí Vamos, chiqui ¿Aquí qué se hacía? Se salía aquí a otro lado ¿Qué? Ok. Y... ¡Eli! ¡Qué valiente! Más rica ella. Y buena. Y limpia. ¡Get the ladder! Es para arriba, ¿no? ¡Eh, mira! ¡Aún funciona! ¡Súbete aquí, Rose! La llamaban la tabla de los sueños. Y realmente lo es. ¡Ah, cuidado! ¡Te tengo! ¡Pilla las escaleras! ¡Venga! ¡Vámonos a las escaleras! ¡Vamos, Joe! ¡El tú puedes! ¡San dos peldaños y medio! Esto es lo que ocasionó la pandemia Esa manía por los bonsais Chetar bonsais Acabó creando unos hongos especiales Un exterior Oye, mira Lo de Tess No sé ni qué Te voy a explicar qué haremos Nunca hables de Tess Nunca Nos guardaremos nuestras historias para nosotros Segundo No le cuentes a nadie Tu estado Pensarán que estás loca o te matarán Y por último Harás lo que te diga Cuando te diga ¿Está claro? Sí Repítelo Se hace lo que digas Bien Hay una ciudad Hacia el norte Y hay un tipo que me debe favores Tal vez nos pueda conseguir un coche Vale Movamos el culo Y por qué te debe Bill favores Allá vamos Sí, será más rápido atravesar por aquí Esto Todavía tengo el recuerdo De la sensación que me dio la primera vez que vi Vamos al checker wall La primera vez que vi Esta parte del juego ¿El bosque? Sí Nunca había paseado por el bosque Mola bastante ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si estaba a la altura ¿Por qué te dejó con nosotros? Quizá ahora está mejor Chica, no te enfades Pero para empezar La probabilidad de que tu amiga sobreviviera No era demasiado alta Es más fuerte de lo que crees No importa Porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta A la ciudad de una pieza Créeme Ojalá hubiera otra opción Pero no la he ¿Has visto el mundo exterior? ¿Los bosques? Pues venga, vámonos Eh, amiguito No, 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 no Bienvenidos a Lincoln Bienvenidos a Lincoln Vaya Mierda ¿Trepamos? No Es un alambre de espino Tenemos que rodearlo ¡Hala, mira! ¿Qué quieres que fabrique ahora de las sofás? Cuéntame Un botiguín Venga Estás contento Vamos, Ellie Ancagua Ancagua Ey, espera ¿Qué he visto ahí? ¿El arco aquí? No La cañería Vale De aquí a aquí Allá vamos Pilla la cañería Que nos va a venir Que nos va a venir muy bien Está mejorada Con dos tijeras Vamos con una tijera Mejora cualquier arma Cuerpo a cuerpo Para matar a los enemigos De un golpe La mejora Tiene usos limitados Se romperá Cuando haya alcanzado Su máximo de Resistencia ¿Y el tablón? O ya no Ya está el tablón ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde soléis veros? ¿Eh? En distintos lugares ¿No habías estado aquí, verdad? Sé que es donde vive Pero Nunca había estado aquí En persona ¿Y ese humo? ¿Crees que será él? Espero que sea él Bueno Vamos a comprobarlo Necesito ladrillo Vale, venga No quiero gastar las cuchillas Pues esto Donde lo veis Lincoln Antes era un sitio Super animado Aquí abajo Tú ve con cuidado Es una buena caída Eran dos chasqueadores Aquí tengo una botella Había uno solo Mierda Mierda Atrás El foro Mucho Pude El Mierda No, ahí o se lo lanzas O mueres Bueno, el esquema era Ladrillo uno y luego al otro se lo lanzas ¿Vamos? Es que son jodidos Pero hay que lanzarle y luego te vas a por él Es que no quiero Usar la daga No debemos Vale, pilla este Nos pilla el de arriba Déjate historias Tenía una botella por aquí Ahí No que pena dan cosa da sensación es que no dura nada el arma mejorada bueno ya tenemos ladrillo aquí tenemos esto que era podemos mejorar esto o hacer una daga yo creo que más momentos sigilo con chasqueadores no tenemos pero bueno es lo que hay hemos venido a jugar no se que por aquí mejor nada en puertas abiertas piezas ¿estás bien? estoy intentando aprender a silbar no sabes silbar ¿suena como si supiera silbar? dame un segundo bien vamos a necesitar el arma este mejorada pero bueno notas las pastillas el prospecto recoger más pastillas a ver quita a ver si puedo conseguir un poco de munición extra solo quedan tres semanas hasta la próxima entrega de test ajá así que test le pasaba las pastillas y ya está que no hay más que ver bueno si no no hay más que ver aquí saltaban juntos la mierda está trancada por el otro lado ven impulsame no no es muy buena idea yo no te puedo para ti ¿cómo vamos a abrirla si no? venga parece buena idea muy bien ¿qué puede pasar? vamos a ver el peor de los casos vienen se la comen fue su libre albedrío ella dijo impulsame te vuelves y ya está queda feo el juego es verdad pero muy bien tachán buen trabajo gracias no están exactamente igual hey bonito día aquí en el bueno digamos que tu colega te da un coche y entonces ¿qué? en fin iremos a buscar a Tommy Marlene dijo que era tu hermano y lo que es más importante era un luciérnaga sabrá a dónde llevarte ah vale vive lejos de aquí por eso vamos a necesitar el coche evacuación obligatoria pero ¿a dónde? ¿tú qué crees? a la zona de cuarentena verás algunas partes recibieron un aviso antes de que apareciera la infección la mayoría no debe de ser duro tener que abandonar todas tus cosas así eso no es lo duro este sitio es muy peculiar ¿peculiar? no sé en fin ¿cómo lo describirías tú? feo sí esa sería otra forma sí se trata de artesanía de Bill ¿vive alguien más en esta ciudad? que yo sepa solo él querido Bob hace tiempo que no nos vemos ¿qué te pasa? ¿quieres que lo dejemos? ¿por qué no volvemos a intentarlo? Bob no pienso mancharme es marcharme Bob no pienso marcharme sin esa caja fuerte ayuda a Brad a cargarla en la camioneta y por si la necesitas la combinación es 5 17 21 ¿qué aventuras nos esperan aquí en Lincoln Capital? lo sabremos en el próximo episodio de de las sofas 4K Super Nativo Richard Groy ¿qué es lo que nos vemos en el próximo episodio? ¿qué es lo que nos vemos en el próximo episodio? es lo que nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio que se nos tendría bien